No huevo Agarre el loot, bueno ya, vive ahí Angelo Si wey A ver, wey, no te vienes A ver, es así No te vienes, bueno man Jajaja Jajaja No mames que para que resan de ese pedesto ni lo hice Si lo vive What the fuck is like a chill What? Oh shit Lego I saw it Little man dead Left or dead You're going like a monster That's it, that's it Yeah! There's another Tap it, tap it ¡Gun de un granato! ¡Un granato! ¡Toma un granato! ¡Diaon! ¡Señor de un granato!